Yo, el José Núñez, para que guachen locos, yeah, 2021 Mira que culo, lo quiero to' What the fuck, pa' romperlo, como un demon Pa' locación, le mando mi locación Ocupo una operación, está al millón Yo le meto frollo, tizoya de veras Arriba una hoja, su cadera acelera Dentro de ese barco soy el que me arremato Todavía no gano, pero engancho, nenas Tú no suenas, y ese es tu problema Ese es tu problema Sabe ese alcohol, arranco el motor En el renglón, la mano de Dios Sin traer un balón, yo le meto gol Alcohol, inspiración, hacemos fusión Sale una canción, soy como un dragón En el microfón, grabando muy son Tú no me arrebasas, me fugué de la NASA Contra mí no hay chanza Está loco, ¿qué pasa? Pasado de lanza, tú no me arrebasas Está loco, ¿qué pasa? Tú no me arrebasas Me fugué de la NASA Contra mí no hay chanza Este está duro, no te aburro A mí me encanta el culo No me creo más, ni mucho menos Pero la rompo Como en tus sueños ¿Me estás oyendo? A mí no me asustas Con tu finta de malandro Si quiero te apago Pero no soy malo Le luce ese corazón Lo voy a partir en dos Ni modo que no Vengo derramando flow Turbo en el beat flow Hater los best low Cuidado con el derrapón Voy derramando flow Turbo en el beat flow Ando listo que se ha visto Con mi son lo friso Esa nena la desvisto Con mi voz hechizo En este video hechizo Rápido le doy piso Yo me aplico mi hijo Pa' acomodar las frases Pa' derretir el micro Para hacerlo bien rico Le luce ese corazón Lo voy a partir en dos Ni modo que no Vengo derramando flow Turbo en el beat flow Hater los best low Cuidado con el derrapón Voy derramando flow Turbo en el beat Low, 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 low Mira que culo Lo quiero to What the fuck Pa' romperlo Como un demon Pa' locación Le mando mi locación O cupo una operación Está al millón Yo si soy de veras Arriba uno ajo su cadera Acelera dentro de este barco Soy el que más rema Todavía no gano Pero engancho nenas Tú no suenas Y ese es tu problema Y ese es tu problema Wey Wow Ahí quedo loco Ahí quedo loco Ahí quedo loco Y ese Ahí quedo loco Gracias.